Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros, Villa No te lo voy a negar Estamos claros, Villa No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miente en la tuve porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacer lo que se supone Ahí, bajito, ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila, rácata, rácata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Wow, 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 wow Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, yeah, yeah No te lo voy a negar Estamos claro y ya Maluma, baby Que carajo se está pasando Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, ya en Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Dime acá mamacita, es que estas tremenda cosita No dejes pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita Play, regálame una cita Que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez y no te voy a negar Oh, no, estamos claros y ya No te lo voy a negar Oh, no, estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito Lo sigues deleitando Mientras vas bailando El remix sonando El remix sonando Tú con tu pasito No sigues deleitando N-I-S-T-K J-Bobby, man Nicky, 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 yeah Ozuna Aloma, baby Baby, baby La Industria, Inc Colombia Puerto Rico Worldwide, baby Remix El remix del caliber El reto El remix Llewriter El remix DOT El ¡Suscríbete!